Me voy a trabajar a la Universidad de Copenhague en Dinamarca a partir de que gané una beca de Marie Curie y voy a empezar a trabajar ya a partir de septiembre de este año. Para este tipo de becas primero lo que se necesita es tiempo de poder sentarse y pensar un proyecto. Una de las cosas que evalúan es el impacto que pueda tener el proyecto en la sociedad, no solamente a nivel europeo, ya que esta es una beca europea, pero sino a nivel mundial y hace mucho hincapié en cómo se van a trasladar los conocimientos obtenidos a partir del proyecto a la sociedad, cómo va a afectar a la sociedad esta investigación. El proyecto que presentamos es para evaluar el impacto de las energías renovables en biodiversidad y como biodiversidad consideramos aves, mamíferos y anfibios a nivel mundial y queremos a su vez también estudiar cómo las interacciones entre los potenciales impactos de las energías renovables con otras actividades humanas ya existentes, como por ejemplo el avance de la frontera agrícola, las forestaciones, el cambio climático, las invasiones de especies exóticas. El objetivo del proyecto es poder mapear esta probabilidad de impacto de todas las aves, mamíferos y anfibios. Vamos a hacer foco en Sudamérica y en Europa, comparando dos regiones contrastantes en el desarrollo de energías contrastantes en situaciones socioeconómicas, en el desarrollo de estas energías y en los distintos impactos. Por ejemplo, ya hay varios estudios que muestran que en el cono sur uno de los principales cambios que hay es el avance de la frontera agrícola, mientras que en el hemisferio norte tiene mucha forestación, con lo cual creemos que el solapamiento de estos distintos impactos puede ser diferente y además también se pueden tomar ejemplos y casos de estudio en las distintas zonas que puedan ayudar a la otra. Bueno, como parte de este proyecto lo que vamos a hacer es identificar ciertas áreas en donde se solapen más amenazas. Entonces, en estas áreas es donde pensamos iniciar la divulgación y la transferencia a la sociedad, ya que bueno, son los lugares donde más amenazas encontramos. Una de las formas es contactar medios locales, ONGs, hay muchas ONGs también que trabajan a nivel mundial, con lo cual va a ser más fácil la divulgación. También vamos a ver en redes sociales, pensamos hacer mucha divulgación en redes sociales y obviamente después la parte más académica que serían las publicaciones.